El sexto día seguido se protesta, se murcia, contra el muro que está pasando la ciudad en dos. El traspaso del corredor del Mediterráneo por el centro de la ciudad. Porque entre otras cosas transporta mercancías peligrosas y la gente no quiere que un tren que pueda tener una longitud de hasta 750 metros esté circulando con mercancías peligrosas por la ciudad. Y por supuesto, con un barrio dividido, partido, no es lo mismo vivir al otro lado del muro que vivir al otro lado de la vía, que vivir al otro lado de la calle. La gente quiere vivir al otro lado de la calle. En este momento vive al otro lado de la vía y lo que están haciendo es para que viva al otro lado del muro. Y la gente no quiere muros. No quiere muros. Aquí tenemos cuatro jueces. Ha ido un concierto. Ha ido un concierto. Ha ido un concierto. Y no a la pasarela y en favor de que los gobiernos se puse la noche en la cima de la mañana. El pueblo murciano ha sido siempre un pueblo hospitalario, concedor y solidario. Y por ello, un grupo de personas virtuales de estas concentraciones en los días, y en este día, con el título exclusivamente individual y personal, nos hemos prestado a colaborar en lo posible con esta visita. No actuamos en nombre de nadie, sino de nosotros y nosotras mismas. Y nuestro cometido acabará en el momento en que estas personas que nos visitan ve por finalizada su estancia. Por último, y con el fin de tratar de conseguir que todo pueda realizarse de la mejor manera posible, os pedimos la colaboración de todos vosotros y vosotros para convertir la concentración del sábado 7, además del acto de protesta habitual número 208, en un acto especial, de carácter aún más festivo y acogedor, contando con la colaboración de todos. Para ello, os pedimos, en concreto, que traigáis alguna comida o vianda para compartir esta noche, y que en mi foca de lanzamiento, que se lo comunique a las personas que lo están organizando. Y también, os pedimos la asistencia al acto de despedida del domingo 8. Aquí detrás, en la hoja, en el papel todo repartido, viene un pequeño programa de actos que hemos convenido, al que os pedimos que os suméis. El sábado, a las 7 de la tarde, en la plaza que hay aquí detrás, donde está el mural este grande, se hará el acto de bienvenida. Y a las 8 y media nos sumaremos todo el mundo a la concentración, en la que participan, tienen anunciada su participación, los viaquismos, también las lecturas del manifiesto y la cena popular. Y el domingo por la mañana ya se nos indicará dónde vamos a hacer los actos. Así que, muchas gracias y buenas noches. Tengo una lectura de este manifiesto de toda la gente que va a venir desde Barcelona, desde Cataluña también, de zonas diferentes de Barcelona, así como también se unen gente de otros lugares, de otros territorios. Murcia nos une, Murcia nos une. Bueno, esta lucha contra el muro, se ha acabado el concierto de muerto, ha habido bastantes protestas contra su actuación, debido a publicaciones bastante machistas, y la gente, pues aquí ha habido un grupo de personas que se han manifestado en contra de la actuación de muerto. Vamos a ver lo que nos cuenta. Hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar, tanto sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergonzaría. Claro que sí, me la quito y yo también, cada día. Me la quito. Ah, sí, a onda, bueno, es una cosa. ¿Qué ha pasado con tal aquí, a la gente? Ha habido una actuación de muerto, y a ver, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, muerto escribió hace un año o así, que es muy complicado, muy complicado. Bueno, ¿qué hemos hecho? Sí, pero nosotros vamos. La gente, ¿no? Ah, ¿cómo que no queremos salir de la presa? Ah, bueno, no señor. La gente viene a buen попetista. Claro que la presa está bajando, porque la presa está en la miata, no. Estoy respetando que no quieren salir de la cámara, y aquí ya veis, en la vía, en la vía, se juntan, se juntan personas con diferentes posturas, es lógico, pero si estamos defendiendo los derechos civiles, aquí no cabe el machismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues os lo resumo yo. Una cosa, por problemas de sonido con el cable no se os ha oído, pero bueno, ahora lo digo yo, si lo queréis decir, estáis aquí, ¿vale? A ver, lo que ha pasado es que ha venido un cantante muerdo y este cantante, este cantante, pues ha hecho unas cuantas declaraciones bastante machistas, ¿eh? Muy machistas. calificando de feminazis y bueno y demás entonces aquí un grupo de personas han estado diciendo que no quiere que en este espacio de lucha por las libertades se dé cabida al machismo sobre todo a la apología del machismo y eso es lo que ha sucedido el cantante es muerto y aquí ha habido un grupo de de personas que bueno es que yo particularmente yo particularmente lo tengo muy claro el feminismo es necesario el feminismo es lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no es ir en contra de los hombres eso quien no lo tenga claro pues bueno es algo que se puede aprender yo no yo no nací sabiendo eso yo lo tuve que aprender de acuerdo podemos estar de acuerdo podemos estar en desacuerdo yo creo que luchar por los derechos por la igualdad de derechos no es quitarle nada a nadie nada a nadie yo puedo decir que cuando me he ido caminando desde las vías a mi casa que está al otro barrio vale está lejos cuando me he ido yo voy a caminar tranquilamente y ahí y cuando habían chicas caminando solas en el momento que yo sé que escuchaban mis pasos atrás pues sentían cierto cierto temor eso les pasa por el mero hecho de ser mujeres de acuerdo yo no iba caminando con ese temor y no es porque fuesen cobardes es porque simplemente por el hecho de ser mujeres están amenazadas eso es así si luego les sucede luego les hacen algo no les dicen que por qué iban a iban caminando esas horas en esos lugares y encima las culpabiliza fuera machismo yo lo siento mucho a quien todavía no lo ha aprendido pero ojo todos tenemos machismo a mí en algún momento me puede decir sicilio eso que ha dicho es machista pues yo estoy todavía en proceso de desmachitarme lo tengo clarísimo cualquier cosa que me digáis que veáis que yo digo o que hago que sea machista advertímelo porque al estar criado en una cultura machista pues tengo machismo y pido disculpas ahora eso no quita de que tome conciencia y de que rectifique no quita y que el día que haga algo o cometa o diga algo machista pues sienta profunda vergüenza de lo que haya dicho o de lo que haya hecho eso va así eso va así de acuerdo base aquí le han propuesto a han propuesto traer a otros cantantes y no han querido a ver ahora como te llama candela candela ha venido ya otras noches aquí si vives en este barrio si bueno vivo al otro lado de la vía y que te parece a ti el muro y la pasarela pues no me parece nada bien porque hay niños que viven aquí y que se tienen que levantar como a lo mejor muchas horas antes para pasar al otro lado área al colegio oa cualquier sitio y con quién vienes aquí a las vías con mi madre normalmente muy bien y tú esta gente quiénes son son tus amigos cómo te llamas adrián adrián de las rozas de madrid vení de madrid o sea que esto no lo habíais visto y qué te parece fatal tú te imaginabas que en españa iban a poner un muro y dejar a las familias partidas no 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 me lo imaginaba y qué te parece que la gente esté luchando en la calle más que uno ya casi siete meses seguidos todos los días me parece muy mal que la que la gente esté luchando en la calle digo ah muy bien ah digo yo a ver que puede ser también también puede ser eh también puede ser admirable verdad que toda esta gente esté aquí luchando cada día sí vais a estar aquí mucho tiempo adrián no hasta el domingo hasta el domingo bueno dará tiempo a ver también el entero asadina habéis comido en barracas claro claro es verdad es verdad bueno pero aquí estáis aprendiendo justicia social estáis aprendiendo una lección que esto difícilmente se aprende en la escuela que es demostrar que hay que luchar hay que luchar para poder caminar libremente por tu ciudad y para derribar los muros que alguna gente pone esto es impresionante llegamos aquí todo el invierno eh navidad la noche buena aquí la noche vieja aquí reyes comimos aquí el roscón todos los sábados los domingos el invierno todo comenzó en verano siguió en otoño ahora en primavera y por qué nos dejan hacer votaciones por qué nos dejan hacer votaciones que por qué no nos dejan hacer votaciones se me queda una cara de ehhh mmmm pues si se me queda esa cara deberían hacerlas deberían dejarlos no si y no pasar de vuestro culo lo que pasa que el alcalde esto el dinero que los ciudadanos se gastan en la luz y esas cosas se lo queda a él y no lo hace para el soterramiento aunque dice que es para el soterramiento pero él no no hace eso porque lleva muchísimo diciendo lleva muchísimo tiempo diciendo que va a soterrar y aquí todavía sigue igual a mí lo que me parecería mejor es en vez de hacer una pasarela y dos muros hacer un túnel y ya está totalmente ¿cómo he dicho que te llamas? Inés Inés me has dejado retratado me has dejado es que es así es que te dice Inés por qué no hacéis votaciones y es que aquí protestando porque el alcalde no quiere no hacemos votaciones porque el alcalde no quiere así de fácil tendría que ser como los catalanes que querían ser españoles y eso tendrían que votar y tampoco les dejo madre mía eh aquí sabiduría están teniendo una sabiduría impresionante de Madrid de las rozas están viniendo Adrián y Inés ¿eh? porque son amigos de tuyos ¿no? tenemos familia ¿tenéis familia en Murcia? claro ¿quién no tiene un primo en Murcia o alguien aquí en Murcia? aquí en los murcianos hemos viajado mucho hemos viajado mucho parece que en Murcia no es nada pero en realidad sí ¿cuánta sensatez eh? ¿cuánta sensatez? yo es que podría estar ahora escuchando con lo fácil con lo fácil que podría ser y lo difícil que lo están haciendo ya es verdad y todo por el dinero recuérdame tu nombre candela 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 madre mía candela da candela candela habla bien claro es que es así candela es así no se puede decir otra cosa pues tenéis que crecer seguís siendo así de valientes luchando y hablando así de claro que uno a veces se hace mayor y se vuelve estúpido eso porque si no no habría adultos estúpidos ¿sabes? entonces hay que mantener esa lucha hay que mantener esa alegría y y mantener esa sensatez ¿pero esto lo hacen hablando mal para joderos o porque ellos quieren? yo creo que candela tiene respuesta ¿por qué lo hace? por el dinero me queda cuadro pero es que es que candela parece que está lo dice claro a lo mejor familias o cuesta más hacer ir de un lado a otro para el colegio o para lo que sea y también ¿de qué nos sirve subir todas esas escaleras? si podrían hacer el soterramiento y ya está y además unos niños he oído que van a van a intentar romper la pasarela y dicen que no la van a volver a hacer así para que intenten poner el muro para que vean que que es mejor hacer el soterramiento que que hacer la pasarela pues nada pues nada seguiremos aquí ¿tu nombre? Sofía Sofía ¿eh? ¿qué me dirían? un abuelo pues no puede subir por ahí ahí con no sé lo que sea imagínate que va en chile de ruedas no puede subir por ahí ese es el ejemplo ¿eh? nuestro abuelo está malito bueno que no puede casi andar y en su casa tiene escaleras para subir a la parte de arriba y casi no puede como que va a subir eso y ¿sabéis que esa pasarela está hecha sobre una acequia? es decir abajo está hueco por abajo antes pasaba agua para regar porque esto era huerta era tierra y entonces lo taparon como si fuese una alcantarilla digamos ¿vale? no, no lo taparon hace años pues para que la gente pudiera pasar hubiera una carretera ¿no? porque ya esto ya no es huerta antes era huerta entonces por ahí pasaba el agua y entonces ahora digamos que allí abajo es hueco y arriba están haciendo la pasarela cuando abajo no tenía abajo si tú dices que está hueco a lo mejor se gasta menos dinero en hacer el soterramiento porque ya está hueco que en hacer la pasarela cuando ya han tirado muchas veces las barras de los muros y a lo mejor tiran la pasarela pues se van a gastar más dinero en eso si lo hubieran hecho bien desde el principio es que no haría falta nada de esto y se hubieran ahorrado muchísimo dinero yo estoy entre que lloro y me quedo sin palabras o sea tenéis que ver mi cara ¿eh? es que es verdad es que lo que decís ¿qué os digo? si es que es verdad todo lo que estáis diciendo y además de forma clara honesta y sincera y 10 minutos 15 para que pase un tren Sofía lo deja bien claro ¿eh? pero lo más fuerte es que los policías encima de todo pegan a la gente por 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 protestar pero es que los policías hacen lo que los políticos dicen porque ellos a lo mejor tienen aquí familia que estaban en la manifestación pero eso no es razón para pegar a la gente y hacerle sangre yo casi que no me puedo mover ni retirar el micrófono lo está escuchando aquí pues aquí tenemos al mejor equipo de tertulia de toda la televisión española ¿eh? sí sí Inés Candela Sofía y Adrián están diciendo cosas sensatas de forma honesta y que no les puede rebatir nada es que no les puede rebatir nada se me van a caer las lágrimas sí sí ¿dónde está tu madre? mi madre está allí al carrito y con dos hermanas ¿con tu hermana? la otra ¿eh? madre mía y el de la capucha ¿quién es? su padre y mis hermanas están en el parque y están diciendo el tren por abajo nosotros por arriba hasta mis hermanas muy bien ¿eh? muy bien ¿eh? vamos a saludarle a ellos ¿eh? vamos a saludarle ¿qué? venga hay que quitarse un poco de vergüenza hay que quitarse hay que quitarse un poco de vergüenza para usar el contacto de vergüenza mira es para felicitarte es para felicitarte porque anda que Adrián y a ver ¿cómo te llamas? César César Adrián e Inés son tu hijo y tu hija ¿no? son mis hijos oye dice yo estoy ahí me he quedado clavado me han dejado retratado sin palabras se me van a caer lágrimas esto lo digo en serio se me van a caer lágrimas eh está sintiendo vergüenza ajena la vergüenza que no siento sin vergüenza la está sintiendo yo por ellos eh ya quisieran muchos tertulianos políticos hablar de manera tan clara tan honesta tan sincera eh y yo te felicito eh por Inés y por Adrián eh nada pues oye hay que decir están acostumbrados a quejarnos ¿no? y no a reconocer las cosas y muchas veces también pasa que por que por tener eh una no sé una edad menor pues parece que una persona es insensata ¿no? y se le respeta menos y no tiene nada que ver yo considero que parece que cuanto más nos volvemos adultos más estúpidos nos vamos volviendo ¿no? no hace falta escuchar más a los críos a las crías y y darnos cuenta de lo que nos queda por aprender de ellos y lo que nos queda por desaprender de todo lo que hemos nos han metido dentro ¿no? lo que han dicho es todo muy claro no he podido rebatir nada ¿eh? ¿y tu nombre? gracias ¿tu nombre? Bea sí bueno y Bea madre de Candela de Candela Candela da Candela ¿eh? ha hablado bien claro Candela ha hablado bien claro los críos entienden y los políticos no bueno aquí os están enviando un montón de corazones os están enviando un montón ¿gracias? eh sí me no voy a mirar me están diciendo todo reconocimiento y es que no es para menos ¿eh? no es para menos y Sofía también eh tiene un carisma que pa' que también ¿eh? como se explica ¿eh? ¿eh? esto mira es un cielo de niña dice por aquí mira gracias gracias en Instagram sigue en él te mandas eh eh sí, lo estoy retransmitiendo ahora mismo en Periscope y luego lo pongo en Facebook y en Twitter ¿y hay en Youtube? eh hay, perdón, en Facebook y en Youtube, correcto ¿sí para? para... 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 en ninguna televisión Pues esto se está sabiendo se está sabiendo César, gracias a que la gente está compartiendo, a que la gente está comprendiendo que la gente somos los medios ahora mismo los medios cada vez tienen menos gente porque están más precarizados aquí no envían a redactores, a periodistas para que cada día hagan una crónica, por ejemplo Nadie sabe nada de todo esto Nadie sabe No sale ni un minuto en nada Pero César, si soy yo de otro barrio de aquí de San Andrés y prácticamente cada día cada día hay alguna persona a la que cuando me dice, ¿dónde vas? a las vías y me dicen, ¿pero todavía sigue eso? ¿Cómo que todavía sigue? Si nunca ha acabado Aquí tampoco se sabe Aquí piensan que de vez en cuando la gente sale a protestar y llevan ya 206 días seguidos Dentro de 4, 7 meses seguidos 7 meses Yo lo sigo por el Facebook por mis amigos pero que en Madrid te lo prometo nadie sabe nada no lo ponen en ningún medio de comunicación en ninguno ¿Cuándo vas a subir esto a... Esto, vale Ahora mismo está en directo, ¿no? En Periscope Y esta misma noche ya está en YouTube Pongo a Cecilio Océano Sí Vale Yo me quiero ver No, sí, sí Y comenta lo que tú quieras Además Yo particularmente te doy las gracias, ¿eh? Porque es importante quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanta simbricosonería Y te doy las gracias a ti y a tu hermano Y seguir así, ¿eh? Y aunque tu padre parece majo pero tienes que hacerlo mejor persona todavía ¿Eh? Que los pequeños tenemos que aprender Los mayores tenemos que aprender de los pequeños Entonces, aunque parece majo y lo será pero te hagas mejor persona César Siempre ¿Sí? Oye Encantado César, ¿eh? Encantado Hasta luego Hasta luego Bueno Venga, claro que sí ¿Qué quieres decir? Que no queremos muro Diro Que no queremos muro Ay, espera, espera Ahora, ahora, Diro Que no queremos muro ¿Cómo se llama? Olivia Olivia Olivia, no quieres muro Olivia Que no queremos muro Qué maja también Olivia, ¿eh? Venga, hasta luego No sé, ya Me siento ya como si fuese esto Murciano Murciano por el mundo A ver, en serio Se me están cayendo las lágrimas Esto Esto es Es increíble, ¿eh? Esto Hay que verlo otra vez Yo A mí me gusta, ¿eh? Que me dejen En evidencia Que me dejen retratado Que me dejen sin palabras Menos Con presencia Con los críos, ¿no? Y tratarles como si No, con presencia no Con descendencia, ¿no? Y más respetarles, ¿eh? Más respetarles Y fíjate la cantidad de cosas ¿Qué? ¿Cuani? ¿Cómo estás? ¿Has visto lo que Espera, por aquí ¿Has visto lo que Las declaraciones De De Sofía Adrián Adrián ¿De los niños? Sí, ¿no? No, no Tienes que verlo, ¿eh? Sí, yo lo veo Cada día Incluso estando aquí Al día siguiente Lo veo Me han dejado Ya te ha llegado No lo voy a evitar Es que estoy emocionado No lo puedo Bueno, Jorge Es que estoy emocionado Que te quieren los niños Bueno Los críos Tengo que aprender de ellos Y de ellas Porque ven una cámara Y quieren hablar Y es que estamos en los tiempos En los que nosotros No tenemos que esperar A que alguien venga No, no Claro Y luego además Dicen muchas sensateces No, no Han dicho cosas Os hago un spoiler Vienen de Madrid Y decía Inés ¿Y por qué no Hacéis unas votaciones? Y luego La chica murciana La chica murciana Estaba aquí Candela Que era de Candela Dice Porque nuestro alcalde no quiere O porque no nos deja Es que no podía decir nada Es que nuestro alcalde ¿Tú sabes cómo se va a llamar O cómo se llama la pasarela? La ballesta, ¿no? La ballestada del alcalde Y eso es para siempre La ballestada Por imposición Por imposición Pero es que lo peor Lo que no sabe el alcalde Al final no es multa Al final no es multa, ¿eh? Nos va a llevar Nos va a llegar Ah, sin miedo Sin miedo O sea, lo que no sabe el alcalde Ponéis juntica Que sacáis en el plano Que si no me tengo yo que Le canto mucho Sí, es que no se nota Que no estamos saliendo del plano Claro, por eso Venga Yo quiero juntica Juntica, venga Que lo que no sabe el alcalde Es que la ballestada esta Aunque él dice que es provisional Él no sabe que es mentira Que no es provisional No lo quiere saber Lo sabemos todos Y eso va a pesar en su conciencia Toda la vida La ballestada esta La ballestada La ballesta Bueno, la ballesta sona también Como una arma de destrucción humana Que es lo que hay también, ¿no? Es una ballestada Porque son conscientes De lo que están haciendo No tienen presupuesto No hay licitación de este tramo Ni nada O sea que no es provisional Y ellos lo saben Lo que pasa es que están vendiendo Una historia a la opinión pública Y la opinión pública Se lo cree La otra parte Nosotros sabemos lo que hay Pero es tremendo Decía César El padre de Inés y de Adrián Que viene de Madrid Y dice En Madrid no se sabe nada de esto Los medios no dicen nada Y le digo yo Pero si es en el otro lado de Murcia Esta mañana mismo Esta mañana Cuando me iba para la Cámara de Comercio Me dice Pero otra vez Hay algo por ahí Digo Bueno, digo Eso es por la noche Pero esto es otra cosa Que tiene que haber Y dice Pero todavía Vas todas las noches Digo Si es que Nunca ha acabado No existe Como no existe Lo que no se publica No existe La labor es que Sí, cada vez se sabe más Y cada vez la gente lo va sabiendo Pero es el boca A las personas La gente A las personas Es la inquietud Y con eso juegan ellos Vamos a ver Si hasta la Coca-Cola Se anuncia todos los días Patrocina programas De todo Para que no se olvide de ellos Como nosotros Murcianicos Aquí en un tritico de huerta Porque no nos podemos callar Ningún día Y estás compartiendo Másimamente Claro No te esperaban A la respuesta A esta ciudadana Y que iba a haber un Cecilio Aquí grabando todos los días Gracias Cecilio Que has caído desde el cielo Es verdad Me acuerdo Los primeros días Que apareciste Que te miraba Todo el mundo raro ¿Quién será este? ¿Quién será este? Si he caído desde el cielo Igual es por eso Por lo que me duele la espalda Eso es porque Te están saliendo balas Ah Madre mía Respuesta sobre respuesta Ya Me has superado Ya mira Ya Juani Juani no ha perdido La niña Que lleva dentro Dos puntitos Igual tienes ahí Que te están saliendo Alas Dos puntitos Fíjate Fíjate Qué grande Juani Tú mismo sabes La labor que estás haciendo No, no Esto Esto nos supera a todos Nos supera a todos Lo más triste Tú sabes lo más triste Que me parece a mí De nuestro Para atrás Yo voy a ver Lo más triste Es que si no No se tiene Ya Este micrófono No se tiene La más triste De esta lucha Que nos vamos a hacer mayores Aquí Muy mayores Y eso me produce Tristeza Porque esto se va a alargar Tanto Y nosotros Vamos a seguir estando Y estando Y estando Que nos vamos a No Esta reivindicación Ya dura 30 años Hay gente Como Pepe Tornell Que No lo No puede haber Que yo creo No lo ha conocido Pero seguramente Se sentiría Muy orgulloso De ver que al final El pueblo murciano Ha reaccionado Desde que estamos aquí Ya sé también De varias personas Que han fallecido Hoy entre ellos También Otra persona Entonces Sí Entonces No lo menciono Le pediría Permiso antes A esta persona Pero Sí Porque me duele mucho Me duele mucho Pero es que ahora El diario El diario Porque estábamos mucho tiempo Viniendo Pero los martes Solo los martes Una vez a la semana Y conciliábamos Nuestro trabajo Nuestra familia Nuestra historia Pero es que ahora El diario Y es tremendo Estamos cansados 206 días Siete meses Enseguida Que cuando tenemos Que hacer algo personal Un viaje Una salida Es un sufrimiento Gracias a ti Yo cuando alguna noche No he podido venir Lo veo O sea que El contacto Es tremendo No perdemos Pero me da tristeza Pensar que esto Se va a alargar Tanto Tanto en el tiempo Que nos vamos a hacer Muy mayores Porque ya somos Un poquito Que nos vamos a hacer Muy mayores Por aquí Mira A mí particularmente Me alegra El hecho de que Gente como Dani Bastante joven Claudia Paula El hija de Visto Que tiene tres añicos Para otra Paula También de Guillermo Y Silvia Tienen tres años Alexia Mónica No solamente aquí Sino la solidaridad Ahora nos viene La orgullosa abuela Y no nos saluda Porque no se ha percatado Hasta luego Que ya no dicen nada Anda Vente por aquí Mira Es que justo Cuando has pasado Estábamos hablando De tus nietas Que estábamos diciendo Que toda esta lucha Toda esta lucha Es también Por las personas Más jóvenes Como tus nietas Y entonces Yo menciono Nieves Y Nieves pasa de largo Digo Toma ya Se nos va Nieves Una de nuestras Alegrías de la huerta Anda que no estés Bien orgullosa De tus nietas Mucho 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 Son los niños Yo que tengo Una nietecita También de cuatro años Y viven en Madrid Adriana Adriana Bueno canta Todas las canciones Y ella viene Le gusta venir Y cuando hablo Con ella por teléfono ¿Sabes lo que me preguntan? ¿Qué te preguntan? Pues a su entender Y con sus cuatro años Que ya lleva Un año prácticamente Viviendo esto Me dice por teléfono Juaní ¿Cómo llevas Lo de las vías? ¿Se ha arreglado ya? Ella entiende Que como yo estoy aquí Pues que yo gestiono esto Que yo soy la que gestiono Este tema Y me pregunta Que si ya está Si ya está arreglado el tema ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo llevo? Pobrecita Qué graciosa Con cuatro años Me dice que si lo ha arreglado ya ¿Ha solucionado ya lo de las vías? Claro es que tiene A ver Es que a ver Adriana sabe que su abuela Es muy carismática Y que también tiene poder La abuela Y entonces dice Esta pues si va ya las vías Seguro que los pone todos firmes Los pone firmes Ven que estamos aquí Y entienden que estamos Haciendo una gestión importante Y ella me pregunta por teléfono Que si lo ha solucionado ya Digo si estoy en ello Y luego lo bonito que será Cuando esto Un día esté soterrado Ella pueda caminar tranquilamente Y diga Mi abuela Luchó aquí Claro Gracias a los abuelos Sí Por eso te digo Que estamos Se está haciendo historia De muchas maneras De muchas maneras Nosotros vamos a hacer Una historia buena Los políticos Se van a arrepentir toda la vida Cuando esté mayorcito Y con el gallao Se acordarán de esto Y de la ballestada Se ve detrás Ahora mismo justo Detrás de ti Se está viendo la pasarela Aquí tenemos a Juani En el plano Y fijaos Aquí detrás Está Ahí está la pasarela Todo esto Que está ahí detrás La pasarela Juani Hasta la siguiente conexión Venga A seguir compartiendo A seguir difundiendo A seguir estando en las redes En las vías Y luchando Y agradeciéndote tu labor Cecilio Que de verdad No nos cansamos Gracias a ti Sería muy triste Aunque parezca una tontería Todos Aportamos nuestro granito de arena Viniendo aquí ¿Vamos a liquidar esta noche? Decía que todos aportamos Nuestro granito de arena Pero A lo mejor Si tú no estuvieses aquí Cada día Cada día Porque de alguna manera Sabemos Que queda constancia Que se está enterando Todo el mundo No sé lo que hubiera pasado Te lo digo de verdad Tener una motivación Es una motivación Y es grandísima Y te lo digo de verdad Porque lo pienso cada día Porque aunque no nos hacen caso Aunque la prensa Normal La prensa que tenemos No diga nada Sabemos que contigo Estamos llegando Mucho más lejos Y eso también hace Que estemos aquí Yo te lo digo de verdad O sea que Es una labor no solamente Va a generar hasta un problema mental ¿Sabes? Porque te debes sentir Tú haces que no tengamos Esa impotencia ¿Me entiendes? Tenemos otras Mira yo Trabajo en el centro Me voy andando Muchísimas veces Cuando veo la ballestada Y pienso Que si cuando cierren No voy a tener más narices Que pasarlo Me pone nudo No puedo Porque es humillante Y eso es una humillación Que sé que antes o después Nos vamos a tener que someter Porque con el coche Tenemos otra salida Nos podemos ir por Ronda Sur Pero los que tenemos que pasar andando No tienen alternativa No puedes decir Venga pues me voy Tardo más Hago un rodeo No hay alternativa Y eso a mí me produce una impotencia Que no puedo Es verdad Me ahogo Se me pone nudo Y bueno No sigo Yo también he hecho mi lagrimica Sí Hoy una noche Sí Sí, sí Y ahora fíjate Ahora lo que pienso es Que estos días Que son Festivos Y que hay tantos críos Y tantas crías Por la calle Lo que pienso es Que igual Para llevar una vida más sana Nos hace falta Que los críos estén Más libres Que ya desde que son pequeños Están encerrados En colegios Por la mañana Haciendo deberes Que no valen para nada Prácticamente Por la tarde Ya obligándoles a madrugar ¿Sabes? Cuando deberían Ser el ejemplo Para nosotros Hacernos aprender Y desaprender Toda la porquería Que hemos aprendido Durante nuestra vida Darles la importancia Que tiene Los niños Son nuestros maestros Yo mi hija Me lo decía Y es verdad Es que ha sido un día Venga Dame texto Y te lo devuelvo En alemán Y así lo subtitulas Ah oye Eso no sería mala idea Lo de los subtitulos También verdad También O incluso hacer un Facebook Live A dos cámaras Es que estamos con Laura Que Laura No Julia Sabía que lo estaba haciendo mal Julia Estamos con Julia Que se nos va Que vamos a hacer hoy Nuestro mensaje en alemán Y es quien es Mi hijo Tu hijo Ah ¿Cómo se llama? Milan Milan Buenas Milan ¿Has venido a Murcia Otras veces? ¿Qué? ¿Has venido a Murcia? Buenas Emilio Sí Buenas ¿Qué tal chicos? ¿Lo ha hecho Laura en francés? ¿Eh? ¿Lo ha hecho Laura ya? Eh Sonia Sonia Ve, ve, ve Mira ¡Ah! Bien, bien Nos pasa todo Nos pasa todo No, pero Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Bueno Y además Vamos a hacer Lo que tú comentabas De alguna pieza Periodística En francés Con un montaje Adecuado Que aquí hay mucho talento En esta revuelta De la huerta Y te lo pasaremos ¿Vale? Te lo mandamos a lotearte Sí Mándame un mensaje Vale Ya te mandé un mensaje ¿Eh? Ay, es verdad Es verdad En el Facebook Pues estamos en contacto Por ahí, ¿vale? Milan No quiere salir Milan Bueno Oye, Julia ¿Vendrás por aquí En un momento? Sí ¿Para verano? Más tarde Vale Bueno Oye, pues difunde Algún tuit En alemán Con el hashtag En alemán Y el perisco Y si me envía Un texto De saludo Y despedida En alemán Yo lo hago ¿Vale? Porque yo no más que sé decir Hoy te Hoy te 205 días Es hoy Hoy te Es hoy Hoy te Hoy te Aquí Todos los días Son Diemstag ¿No? Diemstag ¿No? Sí Marten Bueno Oye, mirad Encantado Hasta luego Julia Bueno Y vamos a hacer El mensaje En alemán Pero al final Tiene que Le vamos a agradecer Todo lo que nos hace Nos das Voz visible Fuerza de El público catalana Saludos A toda la gente De Cataluña Vamos a hacer Un mensaje En alemán Y portugués Bueno Otro día Lo haremos Julia se nos va Hoy Bueno Esto al final Es una improvisación Y Se hace Lo que se puede Y bueno Y ha sido Un día Os recomiendo Os recomiendo Ver El periscope No sé Qué minuto Sería Minuto 15 O así Que estaban Unos niños Y unas niñas Inés Y Adrián De Madrid Candela Sofía De aquí De Murcia Impresionante Los escuchas Y ya Comprendes Y ya comprendes Que tienes que dejar De escuchar A las tertulias Políticas ¿Eh? Es emocionante Emocionantísimo A mí Dejan la cuadro A mí Cuando me dejan En evidencia ¿Por qué se da en evidencia? Te hacen preguntas Que dices ¿Qué les dices? Si es que ¿Qué les dices? Pues la pena es Que no Podía ver también Mi cara Porque Era lo que podía decir Yo podía decir Lo que decía mi cara No podía decir Otra cosa Era así Entonces Sensateces Yo a veces me pregunto En qué momento De nuestra vida Nos volvemos estúpidos ¿No? Es decir O alcanzamos ¿No? Que todos seamos estúpidos Pero alcanzamos Un grado de estupidez No sé Superior Al que Debería ser tolerable ¿No? Entonces Impresionante lección Yo me encanta Mucho Muchísimo Escuchar Prefiero Prefiero escuchar Una estupidez De De un niño De una niña A la de De un adulto Y la probabilidad De que lo diga Es mucho menor Seamos así Seamos claros Que a ver Que sí Que hay de todo De acuerdo Hay adultos Que dicen cosas Muy talentosas Y tal Pero Pero seamos claros Evidentemente También Pues habrá niños Que están Adoptrinados Pero Es que no hay adultos Adoptrinados Es que Somos Estamos Adoptrinados ¿No? Sí, sí Marta Lo ha visto Y Lo está corroborando ¿No? De que Lo han dicho muy claro Han hablado muy muy claro Muy muy claro Y bueno Y también Pues yo creo que Hay que estar en contacto ¿No? Hay que estar en contacto Con Con la gente más pequeña Porque De alguna manera Nos dan esperanza Nos dan esperanza De que otro mundo es posible Luego Pues mira Crecemos Y Pero Nos dan esperanza Yo os digo Yo os digo a veces Que me gusta Durante el día Tener un momento Al menos En el que me sienta estúpido ¿No? Porque eso significa Que he aprendido algo Y hoy lo he tenido Hoy lo he tenido Delante De estos niños Estas niñas Me sentí estúpido Pero Es que es bonito Sentirse estúpido también Es muy bonito Es darse cuenta De que ¿Por qué? No sé Es que deja sin palabras ¿No? Entonces hoy Me voy Más tranquilo a casa Sí, sí, sí Estúpido De Sí, sí No pasa nada Si la estupidez está Sobrevalorada Si O infravalorada Ya no sé ya Es decir Sí, hay que Estupidez Pues cuando uno Aprende cosas Que son obvias Que dices Ah, ¿y por qué no? ¿Y por qué me di cuenta ahora? ¿No? Entonces Escuchas A niños A niñas Que te hablan con Sensatez Rotundidad Precisión Brevedad Y dices Si yo no podría Yo no podría decirlo De una forma Más clara Yo no podría decirlo mejor Buena vida A ver Venga Venga Entonces Sí, sí La vida Que se me quise A momentos tupidos Y yo Le doy la gracia Les agradezco Ese momento Que he tenido yo Para mí Importante Sí Es de darte cuenta De que has aprendido algo Sergio De que has aprendido algo Que estaba ahí contigo siempre Y que no te has dado cuenta A mí me gusta Me gusta Por ejemplo A veces que me pueden decir Cecilio Comunica muy bien Me dicen a veces Pues mira Pues te das cuenta De que vienen estos niños Estas niñas Inés Candela Sofía Adrián Y en poquitas palabras Te lo dicen todo muy clarito Pues comunican genial Entonces dan una lección De comunicación Hace falta estudiar periodismo Hace falta ¿Qué hace falta? Para hablar claro Pues Que te escuchen A veces Y bueno Y vamos a ver ahora Quiero comentar otra actividad Que ha tenido lugar Durante estos A partir de las 8 A ver si Gonzalo Gonzalo Nos comentas ahora ¿Qué? Me pillas comiendo pipas Bueno Pero es que si tengo que esperar A que aquí Deje de comer pipas Nadie me habla Venga Venga Vamos a ver Estamos A ver A ver Gonzalo Hoy a las 8 A las 8 Había una Convocatoria De un grupo de vecinos Que Estáis aquí Creando algo A ver Que ha surgido Cuéntanos Cuéntanos aquí A toda la gente Que nos sigue Desde Murcia Y desde fuera Que se sepa Todo lo que están haciendo aquí Bueno Tres personas Hemos creado Una asociación Cultural Salteador Mayor Y que esa asociación Pues Va a ser un espacio Público Bueno Público Público De una asociación Que todo el mundo Que quiera Se pueda asociar Por una cuota Que todavía Tenemos que determinar Y donde va a haber espacio Para exposiciones Cines de verano Talleres Charlas Incluso que la plataforma Cualquier colectivo Puede ir Y hacer sus asambleas Ahí Es un espacio De unas dimensiones Grandes Como está muy bien Hay una casa Que tenemos que reformar Donde se harán ahí Los talleres Más para invierno Y todo eso Talleres de patucadas Talleres de tambores De timbales De pintura De teatro Es cultural Un punto Es un recinto abierto Con una parte cerrada En el que Será un punto de encuentro Cultural De la gente Principalmente del barrio Pero si hay otra gente De Murcia Que se quiere unir También Por supuesto Es una sola excepción Como os he dicho Privada Pero que Todo el mundo Que pague su cuota Se puede asociar Y pueda exponer Y lo que quiera Y la verdad Que han venido Unos 30 vecinos Para interesarse Y muy bien La verdad Porque muchos A partir del lunes Quieren ya colaborar Con nosotros La verdad Que están muy muy bien Muy bien Pues yo espero Que surja algo bonito Conociendo a vosotros Que organizáis Cosas muy maja Gonzalo es uno De los organizadores Del Soterra Rock De los dos que ha habido Los dos que ha habido Y bueno Organiza muy bien Tienen una capacidad Te lo he dicho Varias veces No es peloteo Las cosas como son Pero también es importante Reconocerlo Y bueno Y eso significa Que seguramente Vais a llevar a cabo Numerosas actividades Que son interesantes Y que A ver si Va a buen puerto Gonzalo Muchas gracias A ti Hasta luego Pues Bueno Contando las iniciativas Que surgen Aquí en el En el barrio Ya hemos dicho En numerosas ocasiones Que esto es un movimiento Ya sociocultural Marta Se nos marcha Marta Bonaní Nosotros también Vamos a cortar La policía Ya ha abierto Al tráfico rodado Madre mía Todavía La presencia De policía Que hay Es inmensa A ver Estoy en la calle Te va a acordar Sí Voy para allá Sí Bueno Nos vamos a despedir Con estas imágenes Estamos en Murcia 206 días Seguidos de Protestas 206 Creo que no me equivoco Con Cecilio se aprende mucho De lucha De la actitud correcta Del ser humano Gracias Gracias a ti Sergio Porque además Es impresionante Yo insisto Además Lo he dicho En numerosas ocasiones Pero es que Particularmente No sé quién tiene O sea Costa Rica tiene algo No he ido He conocido personas Que han ido Y eso Pero sí que Ya sé que No es lo mismo Ver un documental Pero También es cierto Que en Murcia Prácticamente no hay verde Y lo que he visto De Costa Rica Es todo verde Hay una reserva De la biosfera Impresionante Creo que es el 5% De la biosfera Mundial Igual digo ahora Imprecisiones Pero que Es una tierra de esas Que nunca he estado Y que en cambio Le tengo especial cariño Y ver que Que una persona De allí Se nos conecta Cada día Pues eso a mí Me emociona muchísimo Me emociona muchísimo Muchísimo Así que Sergio Yo también estoy muy Muy agradecido Muy Muy agradecido Mira aquí ponemos Quiero vigilancia policial Cuando cruces sola Por la pasarela Provisional Corredor mediterráneo Ave en superficie Proyecto estrella Del gobierno municipal Y regional Que no te engañe Que no te engañe Mentiras esperas Mentiras esperas Mañana no será mejor De tu presencia Depende Aquí los vecinos Hablándole a los vecinos La gente Hablándole a la gente Aquí tenemos Un momento En el que La policía Está abandonando Las vías Enseguida Con esta imagen Nos vamos a ir Bueno Quien dice abandonando Dice que se están yendo A lo otro lado Bueno Esto son Son imágenes Que yo no me acostumbro A ver Es decir Que haya que Estar aguantando La presencia policial Así porque sí Que a ver Que en otra parte De la ciudad Está aumentando La delincuencia Que en Molina Segura Están Atracando chalet Con la Chalet Viviendas Con la Con la gente dentro ¿Sabes? Y que Tengan que estar aquí Realizando una labor Más propia De vigilancia privada Pues es que Es muy indignante Es muy indignante Es muy indignante No sé También Considero importante Transmitir Esta Esta realidad Y de día José Antonio Exactamente Sí, sí Es No sé ¿Quién nos iba a decir Que en Murcia Iba a estar Una zona Una zona Pues con una presencia policial Permanente Y que Si un día Al delegado del gobierno Le da la gana Pues te los ves Con Su fusil De asalto Es que Es que Es una cosa Salvaje Es una cosa Que Bueno Mira Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias A tutón Muchas gracias A todas Porque tan importante Es la presencia aquí Como la presencia ahí Tan importante es Compartir aquí Como compartir ahí Todo el día Todo el día Se repite Lo que no se muestra No existe Lo que se muestra A pocos Apenas existe Lo que se repite Constantemente Comienza a existir Entonces Hay que compartir Números a veces De la manera más creativa Que queráis En los idiomas Que consideréis Puedes compartir El directo Imágenes Lo que fuera Pero hay que hacerlo Porque Hay que transmitir Este mensaje De solidaridad Y de paz Difundirlo Que estamos muy 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 necesitados Todas las personas De mensaje De paz Mensaje de solidaridad Bueno Pues un abrazo Hasta mañana Una abrazo Una abrazada Fins demà Gracias